100 palabras de Paco Ramírez. Además, claro, del escándalo por el presunto conflicto de interés con Biopapel, la empresa ganadora de la licitación. El dueño, Miguel Rincón Arredondo, compadre del presidente, y aunque no es la primera vez que gana, y al parecer de manera legal, ahora compromete al presidente. Esperemos que en agosto estén listos, sin errores, ni manos de seis dedos. Gracias por ver el video.